¡Muchísimas gracias! Es empresarial, multidisciplinario, es ingeniero industrial de profesión, es físico, es chihuahuense de nacimiento, jaliciense por adopción, especializado en esta hermosa ocupación de la motivación personal que muchas veces siempre hace falta y nunca está de más. ¡Me equivoqué en algo, querido Héctor! Bienvenido, ¿cómo estás? ¡No, no, no! ¡Perfectísimo, José Luis! ¡Le echaste hasta de más! ¡No, me quedé corto! Es un placer para todo este equipo y para este auditorio darte la bienvenida aquí a Disyuntiva Héctor. ¡Adelante! Hoy nos vas a hablar, es el Light Coaching, como ustedes saben, él da pláticas por todo el país, anda meneadísimo y tiene ya una larga trayectoria en esto. Hoy nos va a traer un tema que precisamente habla de las creencias limitantes, pero mejor que seas tú, Héctor, el que también se presente y nos hable de lo que es tu magnífica ocupación, Héctor. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, saludo a todos, un placer participar con ustedes, la verdad es que me encantó el proyecto de Disyuntiva, creo que es una alternativa muy interesante y que nos hace mucha falta. Esta televisión independiente debe crecer más y más y más. ¿Por qué? Porque al final del día nos va a permitir a nosotros como personas y ciudadanos ser más libres en este tema de la comunicación. Entonces, te felicito, de verdad te felicito, una excelente iniciativa, sé que te represento un esfuerzo y que lo haces con todo el amor y esa es la parte importante. Entonces, agradecidísimo de estar aquí compartiendo cámara contigo y bueno, saludando a tu auditorio que sé que es mucho y ojalá que pueda yo colaborar y estar a la altura de tu programa. Claro, pues sí, estamos seguros de que así será y de que va a ser una larga y fructífera relación porque tienes mucho que ofrecer y que dar, querido Héctor, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como ya dijo aquí el buen amigo José Luis que le echó de más, le echó flores de más, lo único que pasa es que bueno, ya tenemos mucha experiencia de vida y bueno, es lo que tratamos de transmitir a la gente, ¿no? Independientemente de lo que hayamos estudiado o no, la parte importante es lo que estamos dispuestos a transmitir. Y en este tema del coaching, que es muy rico, una parte muy, muy importante que tenemos que trabajar todos los seres humanos son las creencias. Hay dos tipos de creencias, la creencia potenciadora y la creencia limitante. Las creencias son esas ideas que tenemos que se nos van incrustando en la mente y en el corazón a lo largo de nuestra vida. Mira, la psicología nos enseña que de los cero a los siete años es cuando más absorbemos, cuando somos esponjas. Pero a través de la vida, conforme vamos avanzando, se nos van presentando diferentes situaciones y eso va alimentando esas creencias. ¿Qué pasa con la creencia? Por ejemplo, si a mí me dicen, tú eres muy bueno para el fútbol y luego voy a jugar fútbol y resulta que meto tres goles, ¿no? Y uno de chileno. Y bueno, pues estoy validando mi eso. Y se me empieza a hacer una creencia y ya me creo Hugo Sánchez, ¿no? Y bueno, está bien, eso es padrísimo, te alimenta el corazón, te alimenta el alma. Pero ahí van todas creencias, que desafortunadamente por ahí tuviste una mala experiencia en la escuela, en el fútbol, con los amigos. Y alguien llega y te la refuerza y te dice, sí, es que eres bien sangrón, por eso nadie te invita, ¿no? Y entonces ya empiezas tú como que a meterte, a venderte la idea y al rato llegas a ser sangrón. ¿Por qué? Porque así te lo metiste. Entonces, haciéndolo un poco jocoso. Pero hay cosas mucho más profundas, ¿no? Sí, es cierto. Por ejemplo, hoy por hoy la salud es algo muy, muy importante. Entonces, algo que le tenemos que prestar es cómo nos comportamos, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Alguien que quiere bajar de peso. Escuchamos a alguien que dice, mira, estoy tomando estos jugos, estos licuados, voy al nutriólogo, voy al gimnasio, y pasan las semanas, los meses, y tú lo ves igual. Dices, bueno, pues, ¿qué onda? Y vas a su casa y resulta que tiene el refrigerador lleno de comida que engorda, comida chatarra, lo ves en las hamburguesas. Y dices, bueno, a ver, pues, como que no me checa, ¿no? Este, ¿qué pasa? Que en su interior, en su interior tiene la creencia, porque así creció, porque se alimentaron, de que no va a bajar de peso. Entonces, no hay una coherencia entre lo que hacemos y lo que traemos acá arriba. Entonces, si su creencia es que no va a bajar de peso, pues no va a bajar de peso. Así de simple, sin sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado y observarnos. No sé si dejo claro el tema en torno a las creencias. Sí, Héctor, sin duda el poder de la mente es innegable y es lo que nos va, como tú mismo dices, a potenciar nuestras capacidades o hacer que nosotros mismos nos pongamos esos obstáculos mentales, ¿no? Así es. Uno no puede ser, bueno, para todo, obviamente eres mejor o tienes habilidad para ciertas cosas, pero podemos caer en el error, como tú dices, de casarnos con ideas, ¿no? Que es lo más erróneo siempre. No solo en la vida, aquí mismo lo vemos, ¿no? Hasta en la política. O hasta en la relación personal, ¿no? Sí, no, en cualquier cosa, ¿no? No hay que casarnos con ideas de figura y casillarnos, ¿no? El problema está en que nos vendemos tanto esas ideas que se convierten en creencias. Y eso es el problema. Porque una creencia es algo que damos por cierto y que damos por hecho que siempre se va a dar. Entonces, algo de lo que trato mucho en mi consultorio y algo de lo que trato mucho en mis talleres, porque no doy conferencias, doy talleres, que bien dijiste, viajo por varias partes del país dando estos talleres, es precisamente eso. Por eso, primero tenemos que identificarlas y para identificarlas tenemos que atender a lo que hacemos y a nuestro diálogo interno. Una manera de identificar una creencia limitante es, si yo en la semana tres o cuatro o cinco veces estoy repitiendo algo negativo, es que ahí hay una creencia. No puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Y constantemente, es que la gente me ve mal, es que la gente siempre me contesta mal. No, 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 espérame. Ahí hay una creencia que tú mismo, la gente ni te pela, pero tú ya estás ahí metiéndote cosas que no debes de meterte, ¿no? Como le digo a mucha gente, no somos tan importantes. Dios no hizo el mundo para molestarnos a nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de cómo interpretamos los estímulos que vienen de fuera, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de la sociedad, de los compañeros de trabajo, hay que interpretar muy bien, porque esas cosas que se van repitiendo, ¿sí? Las convertimos en creencia. Y ojalá que sean todas potenciadoras, pero cuando son negativas, al rato lo damos por hecho. Es como la religión. Digo, podemos tener la creencia que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, creen los milagros y ahí están. Y hay quien no cree. Bueno, pues es creencia nada más, ¿sí? Sí, sí. Digo, yo sí creo. Pero bueno, el punto es que tenemos que tener mucho cuidado con qué nos metemos acá en la cabeza y cómo lo procesamos y no dar por hecho que si hoy me equivoqué, quiere decir que soy malo en lo mío. No, simplemente me equivoqué hoy, tal, tal, lo resuelvo y le sigo. Porque si alimento eso, a la larga se me convierte en una creencia y ya se convierte en un problema que puede llegar a un psicólogo. Exacto, y que puede resultar incluso en marcar nuestra personalidad, pero más que eso, nuestro propio destino, Héctor. Porque si desde jóvenes o desde niños, precisamente dejamos que los niños también, si son maltratados o buleados en la escuela y los hacen creer que son tontos, que son el patito feo, que son diferentes a los demás de manera negativa. Ese niño va a crecer así, con ese temor y se lo va a creer y eso va a limitar otras potencialidades en la personalidad que tiene. Pero también como nosotros ya como adultos sabemos ya identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero como tú dices, no tratar de no... vaya, sería, no sé si sea la palabra, Héctor, obsesionarnos con lo que no podemos hacer y mejor irnos con lo que sí nos gusta y podemos hacer y en lo que sabemos que somos buenos, ¿no? Pero no casarnos también con la idea de que no podemos hacer ciertas cosas sin antes haberlo intentado y estar seguros de que servimos o no para algo o para otra cosa. Eso es perfectamente, José, porque aquí hay un tema muy importante. Este, me llevaste a un terreno muy interesante. La verdad es que la gente siempre habla de sus fracasos y la verdad es que el fracaso no existe. Si hoy no conseguiste algo, lo único que significa es que hoy no lo conseguiste. Eso. Es un... No puedes intentar de nuevo, ¿sí? La única... Solo tienes dos posibilidades. Seguirlo intentando, ¿sí? O abandonar. Pero abandonar tampoco es fracaso. Simplemente un ejemplo. Si yo quisiera jugar básquetbol en la NBA, pues me sobran 30 años y me faltan 3 centímetros. Entonces... De hecho, ¿sí? Y estar conscientes de nuestra realidad, ¿no? Claro. Entonces va por ahí. Entonces tenemos que trabajar con eso. Y tocaste un tema muy importante con los niños en la familia. Todos tenemos diferentes maneras de ser. Y de repente etiquetamos a la gente. El hermano del medio. No, es que tu hermano es muy listo y tú no. Ah, sí. Es que tu hermana es muy bonita. Incluso los padres. Los padres luego incurren en ese error, ¿no? Decir, oye, debías de ser como tu hermano, ¿no, hombre? Exactamente. Exactamente. Y no, todos somos diferentes. Tenemos diferentes potencias, diferentes capacidades. Y lo que tenemos que hacer, ya sea como padres, como amigos, como pareja, es potenciar esas cosas en la gente. Pero es un trabajo interno. Si hoy las cosas no me salieron, pues no me salieron hoy. Pero no quiere decir que no me van a salir mañana, ¿sí? Si hoy no puedo hacer algo, bueno, pues adquiero más conocimiento, me preparo más, hago lo que sea. Pero nunca aceptar el que yo no haya logrado hoy como un hecho que me marca como ser humano, como persona. Si no lo logré hoy, lo único que significa es que no lo logré hoy. Así es. Nada más, mañana lo puedo volver a intentar, me capacito, lo veo desde otro ángulo. Eso. Y seguramente lo lograré. Ese es el tema. No incrustarnos creencias producto de algo que nos falló. Que nos limita, como bien dice tu tema. Así es, no casarnos con esas limitaciones y decir, no, pues ya no pude y ya ni modo, ya no lo vuelvo a intentar jamás. El fracaso y la crisis es lo que más enseñanzas y más crecimiento nos dejan siempre, Héctor, como bien lo apuntas. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos metemos acá arriba, ¿eh? Hay que hacer mucho caso al diálogo interno. Eso. Mucho más de lo que creemos hablamos con nosotros. A veces no lo notamos. Pero siempre, siempre. Además, esas creencias son como unos anteojos. La realidad es una, ¿sí? Pero tus creencias te hacen ver las cosas de una manera o de otra. En diferentes países ciertas palabras, ciertas actitudes son ofensivas y en otras son simpáticas. ¿Por qué? Porque en ese país creen que eso está mal, ¿sí? Exacto. Como el famoso grito en el fútbol, ¿no? Que acá nos divierte mucho y ya la FIFA nos anda a petar en el estadio americano. Exacto. Y aquí pues a nadie le molesta. Es divertido y es... Eso. Pero bueno, para otros es una expresión homofóbica. Todos sabemos que no lo es, ¿verdad? Esas son las creencias. Y tenemos que limpiar nuestra mente de creencias, ¿sí? No estoy profundizando mucho, pero yo espero que les quede claro que... Claro. Que nosotros damos por hecho. En la vida es lo que nos marca y nos lleva por el andar en la vida. O sea, hay que tener mucho cuidado con qué alimentamos acá arriba. Eso es. No, y como dices, el diálogo con uno mismo, la introspección. Que, bueno, a mí hasta me gusta hablar en voz alta, que a veces parezco loquito, pero como que me va muy bien. Excelente práctica. ¿No? No, excelente práctica porque cuando tú exteriorizas tus pensamientos y tus sentimientos, lo ves en otra perspectiva. No es lo mismo traerlo acá arriba que decirlo. Hay quien lo escribe. Yo le pido mucho a mi gente, a la gente que trato, que lo escriba porque así lo ves exteriormente. Si lo dices como tú lo haces, es una terapia. Tú te estás dando una terapia. Al decirlo y escucharlo, lo interpretas y lo puedes trabajar. Es muy importante que lo sigas haciendo y qué bueno que lo hagas. También les recomiendo que lo escriban porque entonces ya lo ves en perspectiva. Lo ves en perspectiva y lo puedes trabajar mejor. Entonces es muy importante. Qué bueno que lo hagas. Te felicito. Gracias Héctor. No, hombre, pues ahora sí que los honrados y los que estamos también muy felices de contar contigo y con tu participación. Es todo este equipo de disyuntiva y desde luego el auditorio que ya tiene muy buenos comentarios aquí a esta primera participación. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer y con todo gusto? Estoy a sus órdenes. Claro que sí. Sí, este foro siempre está abierto y ahora, bueno, pues que te sumas a este proyecto con esta participación tan importante y tan alimentadora, nos da muchísimo gusto. Doctor, pensamos que yo creo que más bien, como lo habíamos platicado, serán los martes. En esta ocasión no te fue posible, pero a partir de la siguiente semana estaríamos, si no tienes inconveniente, conectando los martes ya de fijo contigo. Buenísimo, buenísimo, yo se paro los martes, es un honor, un placer y bueno, pues el público que decida, inclusive si quieren que trate algún tema especial, si podemos establecer esa dinámica, yo se los preparo con todo gusto y lo vamos trabajando. Al final del día nos debemos a tu gente, es la que importa en el fondo. Gracias Héctor, muy agradecidos todos en este equipo y te damos como siempre la bienvenida y sobre todo el agradecimiento por esta participación tan alimentadora que decíamos, tan importante para nosotros, para el alma y para el espíritu, porque de eso se trata aquí en Disyuntiva, de ir creciendo juntos y ir aprendiendo todo lo que se pueda. Con la salud psicológica, doctor, la salud mental, la salud mental, es importantísimo que la atendamos porque lo vamos por la vida, ¿eh? Así es, te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes, me pueden encontrar en Facebook en Héctor H. Osorio, yo transmito todos los jueves en la noche y mi página web es HéctorSorioCoach.com Excelente Héctor, claro que sí. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. José Luis y a todo el mundo, buen día, que la pasen bien. Gracias Héctor, gracias. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, gracias por felicidades al equipo de Disyuntiva, por el nuevo participante, me gustó mucho, dice Magui, Mayra Abascal, perdón, Mayra Abascal, Maguiar también, muchas gracias, Rolando Blacaler, Adolfo Mejía, muy profundo e interesante el tema, muchísimas gracias a Héctor y bienvenido, muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar aquí en Disyuntiva, ya nos colgamos y volvemos con más. Gracias. Gracias.